y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde epistory estábamos en el templo de hielo voy a intentar a ver cómo narices lo puedo hacer vale porque hay veces que me agacho me he puesto la cámara un poco alta y al final desaparezco por la parte de abajo que está viendo luego después el vídeo y digo parece que te agachas amigo así que voy a intentar mantenerme recto me viene bien para la espalda además hidrialita sepiolita fuego estuoso el aire pesaba como cargado de pena la verdad que esto pesa la tía es trueno qué tenemos por aquí me vas a llevar a un sitio mágico me vas a llevar a un sitio mágico tromba aquí estaríamos y la magia es de hielo pero está como muy relacionada realmente con el agua no porque una tromba no que hay una tromba de hielo que hay una tromba de agua normalmente no o sea que es un poco que como las palabras están relacionadas con todos los diferentes estados excepto el gaseoso del gaseoso no hablan nada lo cual no tiene mucho sentido nevera eso es lo que es esto rechinó los dientes y siguió adelante la verdad que tiene que hacer un frío aquí de narices no puedo ir a ese lado vale ahora aquí por otro lado ahí hay una caja con password así que vale vamos a ir por este lado ok en nevada a ver cómo puedo ir hasta ahí para ver tener que dar aquí poder hacia allá coño se me ha quedado ahí enganchado el personaje a ver no hay que ir hacia este lado ni hacia aquel es una cosa un poco extraña vale vamos a ver no puedo ir hacia hacia esta piedra lo cual me está jodiendo bastante bueno no pasa nada porque lo hago por este lado y ya está eh lluvia vamos por este lado dame esto no eso sí un poco a traición eh lo de soltarme ahí contra un bicho de frente vale y ahora para acá coño se queda atrapado ahí lo veis pero tiene que poder moverse a ver quiero mi mejora vale ahora sí y ahora de aquí para acá vale joder vienen cosas sal hades reno ya está paz tul liso gala 26 78 1 54 0 89 23 6 48 vale primer fragmento no segundo fragmento cuando cogí el primero tío se me va un poco pensaba que solamente llevaba uno vale mejor eso quiere decir que esto va a ir rápido es un templete chiquitín entonces bochorno cremación no se abre radiador no se abre vale hay que hacerlo rápido entonces y las piedras se reposaban serenas silenciosas vale pues acalorado por aquí bochorno esta de aquí se me va a apagar en cuanto cruce cremación radiador ahora sí vale ya está una canción muy minecraft ¿no? así muy rollo tranquilote de estar ahí canoita de estar haciendo tus tus mierdas investigando por ahí sed oca gran buzo dice en el hielo se distinguen las señales de la muerte donde se reencuentran las memorias perdidas ok vengamos para acá pues para allá y cofre hielo cruce vale esto lo congela y podemos pasar que chulo esto esto no lo había visto lo había visto con con otra magia no con esta vale cainita apatita premiar pariente nobleza rampa vale vamos a ver como se llega hasta allí sol estructura ártico vale imagino que tendremos que ir por aquí a la izquierda una canción de lamento en tono menor estope de sad la tía transbordador que tiene que ver con agua como cañón y zambomba ¿no? más o menos vale eh biotita col res pez 3 de 4 ya nos queda menos es ahí como tope de sad la música también no veis lo que os digo te lanzan ahí contra el enemigo de una forma muy traicionera dote veda fuego aventador solamente enciende una pensaba que iba a encender las dos de golpe cocción ya vendría estando puerta abierta te echo de menos no me dejes así no joder tío de verdad que me da muchísima pena la tía cuando habla porque es ahí como dice joder está mal eh está muy regular vale esto es para seguir el caminito vamos a meternos por aquí por si acaso fuera esto tía puta y como llego yo hasta ahí ahora que hay tiempo me cago en unión veis hay tiempo o sea desaparece y tienes que volver a empezar desde el principio creo que sé más o menos lo que voy a hacer que va a ser pasar de aquí a aquí y ahora desde este camino voy al centro así y ahora yo no sé que es lo que voy a hacer para volver allí venirme por aquí supongo de nuevo again corre hemos llegado vale y ahora para llegar a ese uff uff complicado eh venga a ver desde aquí y para allá corre vale le hemos dado y ahora me queda este de aquí que sería el último pero que que no voy a ser capaz de llegar a él ah ah vale bien ya está hostia queda otro en el principio vale ok vale ya está cofre ofrendar demostración compromiso vale muy correcto me parece muy correcto esto vámonos circonita ahí está el final el final boss una dorita un copo está ahí el final boss pero a mí me faltan cosas por hacer creo que me falta un fragmento todavía dice había belleza en el mausoleo de la tristeza fluía una dignidad que inundaba el lugar de no estar congelado este habría se habría derrumbado sin duda si hombre la verdad que lo de pasear entre tumbas chica a ver si me entiendes hay sitios más bonitos para visitar ¿no? pero oye que no sea yo el que te diga lo que tienes que hacer Alabama amábala honra grados cabrones te hacen pasar por ahí delante para que lo pises vale hay que hacer entonces primero esta parte de aquí fuera hay que quitarse esto vamos a ello cal dos pan dos uno eco uva gris otro mar codo flor bala flan ramamor edad hoja leve caña aba acto hola paso hija vol allá coma ajo feo ua luz cura soy hija vida ya está vale maravilloso ha sido ha sido se notaba que no era un boss final como tal volvamos acabo de ver donde está el cofre no sé si lo habéis visto vale esto es para abrir esto pero el cofre lo he visto aquí arriba vamos a ver si somos capaces de descifrar por donde hay que ir que quiero imaginarme quiero imaginarme que no no me imagino como llego allí fiel dona uff como llego yo ahí vale a través de vale 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 se pasará por ahí debajo y eso donde está eso es una zona que ya hemos pasado es una zona a la que tenemos que llegar nueva como si me meto por aquí no o sea lo que pasa que allí al parecer vas a dar a otro área creo que por aquí no debe de ser creo porque por aquí no puedo no puedo ir a ningún lado o sea que vamos a probar a avanzar vamos a meternos por el sitio ese nuevo que hemos descubierto y vemos a ver estoy haciendo un poco como con el kingdoms lo estoy grabando todo de seguido así que más que nada porque como son series que no sé si os van a gustar si no os van a gustar pero para no desanimarme yo mientras que lo estoy grabando pues directamente me lo grabo y ya está y luego de cosas lo subo me parece una correctísima forma de hacer estas cosas porque así yo me gozo el juego y luego después ya vemos a veces bajaban gotitas por las paredes como lágrimas ala cal estén muy cerca a todos lloraré por ti pero no hoy no today my friend vale my friendo eh por aquí no joder tío pero porque salen ahí los pichos me parece muy injusto muy injusto deja que lo intente otra vez este área de aquí ha sido muy injusta pez bar sur tiene que salir otro más míralo ramo muy empecemos de nuevo de aquí para acá de aquí para acá no la canción se creó más uff venga vale 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 ya está una pieza nueva comenzaba la canción sonó más fuerte vale leal a este vale por aquí abajo es entonces al final tianita favor ex voto o ex voto no sé era ex voto ¿no? ahora que yo las cildes vámonos feo más luz buena frase aquí debe estar el corazón de la canción cuajar ves eso tiene sentido cuando cuando la nieve se solidifica se habla de que ha cuajado porque normalmente cuando cuando la nieve cae al al suelo a la tierra normalmente se deshace vale entonces se habla de cuajar cuando cuando ya coge esa consistencia y es cuando ya se puede empezar a hablar de para poder esquiar en momentos dados etc avanzó envuelta en una armadura de hielo antes de eso se habla del polvo y cosa por vestir no soy yo de esquiar pero teta zona tío hora alma fino frío idea almocri chascas rodrejo baúl poco mesa y lo vela trío anca goma sopa mopa dial ogro seco soso irse irse suma nudo zumo elfo alma club jefe picor lago mara juego cena asco soja raza hielo taco paz can hijo paso kilo kilo gafe nuez imán peso soy deja daño piel gafa gama lío sal como voy allá juego fin coma oca ateo aseo coja bate hielo dime que lo he escrito bien toda nota tela cruz oca cruz oca gaje tara juez vale dama azul chal clon lupa pazo dedo arte mare cora cura mestos bol sol voz ajo asa res cuba coma fin una ño ojo ojo vara rama ola río vía tul 1 mil aves 2 rama 10 ya está ya estaría perfecto la corrupción como escarcha se hizo a nicos y la canción se redujo a un susurro resonante hemos conseguido todo lo de aquí a ver 4 de 4 3 de 3 vale perfecto vamos bien mira la tope de sad con su paraguas de sangre en el en el mausoleo ahí en todo el cementerio vale sabiduría las entradas de las mazmorras se mostrarán en el mapa perseverancia el combo comenzará una vez más esto no sé exactamente que es y teletransportación la teletransportación si vamos haciendo las cosas con orden en realidad no es muy útil es más que nada luego después al final del todo por si quieres ir completando otras cosas pero si vas por orden más o menos las zonas a las que te vas a mover son las que te van indicando y no es necesario andar pegando saltos por el mapa vale entonces como más o menos sé dónde quiero ir no nos va a hacer falta aparte el mapa no es muy grande por mucho que aparente no es muy grande logro desbloqueado mausoleo de hielo no lo había hecho la tristeza de la montaña se había desvanecido se la llevaba consigo ella era una tristeza buena una tristeza honesta y la montaña le agradeció que la aliviara de su peso tía no sé a lo mejor a lo mejor tienes que plantearte ir a a que te miren ¿sabes? porque estás un poquito mal de lo tuyo ofrecer venga es que esto pesa la tía de verdad hay un logro de coger todos los cofres creo que me faltaron dos la otra vez o algo así así que a ver si en esta que ya voy sabiendo un poco por dónde quiero ir a ver si soy capaz de de completarlo vale por aquí seguiría esto vamos a abrir el mapa por este lado y vamos para abajo vamos a mirar por aquí también por si hay algo nada esto ya sería lo de la montaña por el otro lado así que por aquí de momento no nos dejamos nada madre mía estoy acatarrado no lo siguiente oh este es mi pequeño infierno vale lo vamos a intentar vale voy a darle solamente un par de oportunidades si no lo consigo porque me di cuenta que esto era mejor hacerlo más adelante vale pero me lo pasé por cabezonería a ver empiezo un poco mal vale perdonadme si me concentro mucho viene mucho ya uff lo he tenido que mirar y todo ha habido un momento que me he perdido en el teclado es que es mortal esta zona nada nada no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo vamos a cambiar ahí de magia y probamos ya he conseguido los puntos necesarios para poder pasar a la nueva zona con lo que ya estaría pero es que solamente congelando no me sirve vamos a intentarlo con la de fuego pero es que esta zona se hace muchísimo mejor con con la magia de rayo perdonadme es que me tengo que concentrar un huevo vale no no estoy muy lento no 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 me da tiempo ni de blas bursatil ordenado vente a tomar por culo oh dios esa parte es que es mortal vale si hago la primera parte con la de fuego voy bien y la segunda parte creo que la tengo que hacer con la de hielo voy a intentarlo una vez más y ya y ahora cambiamos a la de hielo no no están demasiado cerca ya esta es la parte jodida jodida porque porque vete a tomar por culo hay que hacerlo con la de rayo tío es que esto de verdad que me lo pasé solamente con estas dos magias y es horroroso directamente ay paso luego después lo hacemos con la de rayo de verdad que se puede hacer bastante más fácil vale porque es que es mortal la zona esa hay que escribir a una puta velocidad considerable vale tenemos que ir para allá tío es que me da por culo me lo tengo que pasar la otra vez me pasó igual es que me me nervo me nervo el rayo lo que tiene es que quema o sea rompe palabras de la gente alrededor entonces como son todos de cinco de cinco palabras y son de cuatro letras el que menos vale pues te te putea muchísimo en la zona esta y es que es jodidísima pero oye a j e d s venga e e ¡Gracias! Ya está. Voy muy lento para la siguiente fase todavía. ¡Qué prudente! ¡No! ¡Me cago en el mundanal de los cojones! ¡Ah! ¡Me lo tengo que pasar, cogoño de la madre! ¡Venga! ¡Qué reventón de zona! ¡Me cago en la puta! ¡Venga, a ver! Tengo que ir centrándome, dejándole la última palabra, que se vaya quemando ella sola. ¡Venga! En cuanto me colocan una con tilde, me jode en vivo. ¡No! ¡Eh... ¡Zumo, saco, bolla! ¡Venga! Venga, entramos en la parte difícil ¡Oh! Última fase, creo Venga, entramos en la parte difícil ¡Oh! ¡Dios! ¡Su puta madre! ¡Ya está! ¡Uff! Vale, conseguido Lo dejo aquí Ahora ya me puedo ir feliz Me lo he vuelto a pasar otra vez sin tener la magia gorda ¡Visto! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!